Ha habido momentos en los que realmente la demanda de servicios de salud que nos hacía el paciente, principalmente crónico, tanto en asesoramiento como en información, con el problema de no tener acceso a una prescripción médica. Si hubiésemos tenido mayor apoyo de las autoridades sanitarias podríamos haber ayudado más al paciente, que es lo único que queremos. Hemos tenido que adaptarnos a las nuevas necesidades y las circunstancias. Entonces hemos trabajado en aspectos que hasta ahora eran desconocidos para nosotros. Nunca habíamos vivido un momento tan complicado a nivel de aprovisionamiento y dar servicio a los pacientes, que era lo que más preocupaba. La verdad es que ha sido bastante duro, bastante duro y difícil, porque hemos tenido que tener muchas responsabilidades, aguantar mucho los nervios de la gente ante la incertidumbre de esta pandemia. Yo estoy súper agradecida, súper agradecida, ya te digo, porque para mí ha sido la salvación tanto para mi padre como para mí en cuestión de medicinas, de cremas. Siempre estaban dispuestos a todo, han hecho, hacíamos nuestras filitas aquí de dos metros, nos atendían perfectamente. Pues a los farmacéuticos que hayan estado aquí al pie del cañón y que no los han fallado. Yo creo que mucha gente ha aprendido a valorar a los farmacéuticos que antes no los valoraban.